Aquí estamos en vivo de MDLatino.TV con Ron Gallup, competidor de media clase, clase media, ¿no? Media clase, sí. ¿No es tu primera nacional? No, yo estuve aquí el año pasado, acogí 11 de 30, la primera vez en la nacional, estuve bien contento. Yo te he visto en varios concursos que estabas trabajando y dije, no, él ha crecido bastante, ha aumentado de peso muscular. ¿Cuántos kilos has aumentado este año? Totalmente como 10, más o menos. ¿10 libras? 10 libras, 10 libras, 10 libras de músculo solo. Es bastante, dentro de un año. Entonces, ¿cuál ajustes hiciste para tu dieta, algo de entrenamiento? El entrenamiento, subí más el volumen. Empecé a trabajar más en mis hamstrings, en mi delantera y la espalda que necesitaba más peso, tú sabes. Y, no, solamente más volumen en el entrenamiento y más comida. Bastante para una primera first call out. Bastante para un first call out, el call out primero. ¿Y cómo te sientes de los preliminatorios? Muy bien. La competencia estaba bien buena. 32 competidores. ¿En tu clase? En mi clase sola, en el peso mediano. Y estuvo bien dura. Tuve que hacer 3 rounds. Estuve ahí por casi 20 minutos. Ah, te pusieron a trabajar duro en la tarima, entonces. Te pusieron a trabajar bien duro. ¿Ganaste? Pero no sudé. Pero no sudé. No sudabas nada. No sudaba nada. Seco. Ok. Y los jueces, tuviste un gran aprecio por parte de ellos. Sí, tú sabes, estoy bien agradecido que ellos me han cogido y me han visto. Y, tú sabes, le doy buena, ¿cómo se dice? Presentación. Presentación a MD Latino y a MD Muscular Development, tú sabes, en inglés. Pero gracias, tú sabes, gracias a MPC, a LifeBB, a toda la gente. Pero estoy, you know, having a good time. Eso es lo más importante. Aquí en Miami, en el nacional de los Estados Unidos con Ron Gullup. Ronnie, ¿en dónde la gente te puede seguir en las redes sociales? Me puede ver en el Twitter, a Ron Gullup. Twitter, en Instagram, Ron Gullup. O si no, en Facebook, MPC Bodybuilder Ron Gullup. ¿Y cuánto llevas como coterista tu carrera? Este va a ser como mi noveno año, pero este es mi quinta competencia, segunda nacional. ¿Bastante serio entonces? Bastante serio, ya con dos obrajes en mi cinturón. Ok, ok, ok. ¿Un último saludo para el público? Sí, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a todos los fanáticos ahí, tú sabes, y a los amigos. Y a los coaches, tú sabes, a la Tara, a Fakri, a todos, tú sabes que me han ayudado. Yo tengo un saludo para Fakri Mubrak. Hasta la próxima y que nunca te eres convencido. Chao.